A ver Tiffany, coméntanos ¿Cómo le fue la entrevista? Nos va a contar la pregunta A Y la pregunta B Mi abuelita Rosita La receta de los Pristinios Lo que me dijo mi abuelita Para hacer los pristinios Primero en un recipiente Se pone canela Y panela Hacemos una masa Ponemos harina en una mesa Cuando ya no esté pegajosa Hacemos figuras Las freímos en mucho aceite Los pristinios Nos servimos con la Miel dulce De panela Muy bien, excelente Vamos a ver quién más nos puede compartir A ver Daniela, compártanos por favor Pregunta A y pregunta B Mi mamá y mi papá Preparación de lasaña Esta es una receta que hacemos En familia Una vez al mes Preparamos todos Todos Compramos los ingredientes B Poner a cocinar la carne Sobre La carne Refreímos Al niño Color Sal Pasta De tomate Agregamos Agregamos Laurel Orégano Laurel Salsa Berchabel 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 Char Char Chari 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 Sal Sal Mantequilla Entonces listo Lo ven Mantequilla crema De leche Láminas de fideo De lasaña Muy bien Correcto Ayúdenos por favor Ahora Daniel Alcocer Página 84 Estamos A ver Daniel Alcocer Cuéntenos usted Las papas Con cuero Qué rico Cómo se hacen Cuénteme Quién le comentó A mi mami Ya Muy bien Cuéntenos Qué le dijo A la mamá Acerca de este plato Es con papas Cuero Maní Cebollas Leche El cuero ¿De qué animalito Es? Del chancho Eso Es el cuerito Del cerdo ¿No es cierto? Correcto Sofía Cuéntenos Qué receta Usted preguntó Y a quién Le preguntó Profe Me voy al baño Vaya Profe El moracho De un cerdo Ya Léanos Dice que Para preparar El moracho Se lava Luego Se remoja De uno Día A otro Luego Se Lo cocina Con agua Luego Se lo coloca La leche Las especies Pasa Leche Condensada Y azúcar Al gusto Muy bien Excelente ¿Qué vamos a hacer ahora? Me atiende Solo usted Se va a ir a la página 85 Y solo me va a copiar Escuchárame bien Solo va a volver a copiar Las indicaciones Del plato Que usted Preguntó En esta partecita Página 85 Aquí Vamos a escribir Solo los pasos Del platillo Que usted Preguntó El día de ayer Solo escríbame Los pasos Del platillo Que usted Preguntó El día de ayer Obviamente Aquí arriba Me va a poner El nombre Del platillo ¿No? Me pone El nombre Del platillo Y aquí Me va a escribir Solamente Los pasos Para prepararlos Trabaje En este momento ¿Cuál página Profe? Página 85 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 13 Vamos trabajando, vamos haciendo, vamos transcribiendo solamente los pasos del platillo que usted preguntó. ¿Profe, puedo ir al baño? Por favor, profe, ¿puedo ir al baño? En una hojita nueva, ¿qué me va a hacer? Me va a poner como título, en una hojita nueva del cuaderno del lenguaje, vamos a colocar. Con bicolor rojo ponemos la receta. Ponemos la receta y usted me va a dibujar, ¿sí? El platillo que le preguntó a su mamá, a su papá o a su abuelita, ¿ya? Una hojita nueva en el cuaderno del lenguaje. Ponemos como título la receta y me va a dibujar el platillo que le indicó su mamá, su papá o su abuelita. Muy bien, empezamos a trabajar. Muy bien, Matías Pozo. Dígame, Keila. Prenda su micrófono, Keila. A ver, dígame. ¿Profe, que hay que dibujar? El platillo que usted le entrevistó el día de ayer a su mamá, a su papá o a su abuelita. Muy bien, Leonela. ¿Ya está registrado lo suyo? ¿Quién más? ¿Ya terminó? Daniela, también. Excelente. Muy bien. Camilo. Perfecto. Damaris. Excelente. ¿Ya? Alejandra. ¿Ya terminó, Alejandra? Muy bien, Jeremy. Excelente. Ya le registro su puntito adicional. Sí, profe. Yo ya terminé. Ya muéstrame, por favor, para ponerle el puntito adicional. Bueno, la próxima clase, por favor, me indica, ¿ya? ¿Quién más está? Nicolás. Muy bien. Excelente. Emily Vargas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Sofía, excelente. Sofía, recuerde que le dije que me dibuje el platillo que a usted le mencionaron. ¿Sí? Le falta algo de ese dibujo, Sofía. Por favor, vamos completando. Luis. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dígame, Saray, ¿tiene alguna pregunta? ¿Ya terminaron de hacer, se salen de la clase? Ya. Muy bien. Me atiende todos, por favor, ¿sí? Por favor, termina de hacer el dibujo bien bonito, lo pinta, ¿sí? Vamos a quedarnos hasta ahí. La próxima clase vamos a empezar a ver los modificadores del sustantivo. Entonces, por eso usted hoy no va a tener el trabajo de texto, porque hasta aquí llegamos con el texto. La próxima clase, el día de mañana, vamos a empezar a ver sobre los modificadores del sustantivo, ¿ya? Listo, niños. Hasta ahí nos vamos a quedar y nos estamos viendo el día de mañana. Se me cuidan mucho, guaguas. Bye. 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 Bye.